Esta noche en Más Deportes, se efectúa en Jalapa Copa Internacional Ecuestre, Jalapa subcampeón en Serie Internacional de Béisbol en Colombia, Michael Pérez nuevo refuerzo de Halcones Rojos, inauguran Liga Escolar Permanente de Fútbol, realizan detección de talentos en Boca del Río, todo esto y más deportes enseguida por la señal de TVMás. Más Deportes Más Deportes Ver, a través de Facebook Más Deportes Ver o a través de www.másdeportesver.mx, esperamos su participación. Y de nuevo cuenta el club hípico Coapexpa, se vistió de gala para recibir toda la actividad de la equitación, la presentamos por supuesto aquí para ustedes. El gran premio de este domingo fue la última competencia que albergó la Copa Otoño 2015 en el club hípico Coapexpa de esta ciudad capital de Jalapa, en donde con este evento cierra con broche de oro el año para esperar el próximo abril, otro evento de talla internacional. Padrísimo, es el mejor concurso de México. No, bueno, es increíble, no hay un lugar ni parecido en México. El nivel más alto del año también, este y el nacional. Tengo 35 años montando. Es la satisfacción personal sobre todo de estar con los caballos. El gran premio contó con la participación de los mejores binomios mexicanos y jinetes de Brasil, Argentina, Perú y Dinamarca. La victoria se la adjudicó el brasileño radicado en México, Rodrigo Lambré, y el veracruzano Federico Fernández se colocó cuarto. Estoy contento con mi yegua, apenas va subiendo a este nivel. Ya ha ganado cuatro grandes premios. Y la verdad el nivel es muy difícil aquí. Chedrao y Nico Pizarro, Federico, todo el mundo con muy buenos caballos. No es fácil ganarles. Y la verdad muy contento, muy contento. México va avanzando mucho. Se mide porque cuando salen todos los mexicanos de afuera a competir, son muy buenos los resultados. Creo que va cada vez mejor. Traen muy buenos caballos y muy buen nivel técnico. La verdad que las condiciones técnicas y las instalaciones son inmejorables. El nivel de las canchas, de los diseños de Nelson Lima, bueno, creo que tuvieron bastante exigencia. Y la verdad me quedo muy satisfecho. Creo que estuvo, fue un evento de mucha altura. Y bueno, pues hacer un plan ahora muy enfocado al mundial, que es el año siguiente a la Olimpiada. Con este evento, Club Hípico Coapexpan cierra el telón en este 2015 y espera abrir sus puertas en el venidero mes de abril. Este evento de ahorita, siendo de carácter internacional, es un internacional cuatro estrellas. Vayamos como expandiéndonos, ¿sí? A traer jinetes de más partes del mundo para que vengan aquí a Jalapa a competir en estas pistas, ¿sí? Y pues seguir para ir subiendo el nivel. Y a nosotros, por ser el club más importante que hay en México, nos da mucho realce, que sea un concurso internacional. Y la verdad tuvimos una asistencia impresionante de jinetes. Viene el de abril y mayo, que también va a ser internacional, que ese es el evento que se transmite a Europa, que se transmite en vivo a Europa, que nosotros le llamamos el CSIO, cuatro estrellas, que van a ser dos fines de semana, las fechas están por confirmar. Con el triunfo del brasileño Rodrigo Lambré y Nicolás Pizarro en segundo y tercer lugar, nos despedimos de esta participación en el club Hípico Coapexpan, que también contó con la participación de los veracruzanos Federico Fernández y Antonio Chedragui. Gracias por el favor de su atención. En la Cámara, Jorge Lías, reportó para Más Deportes, Adriana Sánchez Cano. Bueno, pues el equipo mexicano de Salto de Cuesta no va a participar, no tendrá oportunidad de estar en Río de Janeiro, Brasil 2016. La esperanza que hasta el momento se tiene activa es una clasificación individual. Por su parte, Bernardo Puyol será representante de México en las próximas Olimpiadas de la prueba, en la prueba de adiestramiento. Tras quedar en octava posición en Juegos Panamericanos de Toronto 2015, el equipo mexicano de Salto Ecuestre quedó fuera de Juegos Olímpicos Río 2016. Desafortunadamente no vamos a poder participar. Sí, bueno, no deja de doler el no poder participar, pero nos hace nada más echarle más ganas para el siguiente ciclo olímpico. Nuestro siguiente, este, justa es en Cali, en los Juegos Centroamericanos, cuando vuelve a aparecer México como equipo. Y en el Campeonato Nacional se va a dar a conocer por parte de la Federación un programa cinco años, que es cuando es la próxima Olimpiada de Tokio, para jinetes y caballos de un plan de alto rendimiento. La única oportunidad de los mexicanos para competir en las próximas Olimpiadas es sumar en este año dentro de su ranking personal y lograr su nombre en la lista de los 16 mejores jinetes a nivel mundial. La Federación Ecuestra Internacional divide la importancia de sus concursos en una, dos, tres, cuatro y cinco estrellas. Y este es un concurso cuatro estrellas, o sea, es de lo más top que hay en el mundo. Desde el momento, este, el mejor ranqueado es un jinet que se llama Santiago Lambré. Él vive en Europa, entonces, este, él tiene un poco más de oportunidad de tener acceso a estos concursos. Y este, y el mejor ranqueado, digamos, este, que está aquí en México ahorita y por hoy es, este, Nicolás Pizarro y luego el señor Chedraui. La única representante tricolor en deportes secuestres, Bernadette Pujols, competirá en Río 2016 por la prueba de adiestramiento. Para más deportes, Adriana Sánchez-Cano. París se puso en marcha ya la edición 2015 de la Liga Escolar Permanente con una gran participación en la capital del estado. La inauguración fue en el estadio Heriberto Jara Corona, el estadio Jalapeño. No podía ser mejor marco que el estadio Jalapeño Heriberto Jara Corona, donde el director de Educación Física Estatal, Omar Maldonado Figueroa, inauguró los torneos interprimares y escolar de fútbol infantil y juvenil de lo que el funcionario comentó. Fue un marco esplendoroso el estadio Heriberto Jara. Por situaciones de otras actividades en el estadio Quirazco en este momento, tuvimos a bien designar el estadio para hacer la inauguración y coincidimos que es un marco esplendoroso para 80 equipos que hoy ya están inscritos, sin embargo, las inscripciones siguen abiertas, que van a participar en esta Liga Escolar Permanente de Fútbol aquí en Jalapa. La titular de la Supervisión Escolar de Jalapa del mismo organismo, Lucrece Díaz Martínez, también mostró su satisfacción del inicio de este certamen. Así es, como mucha gente ya tiene conocimiento, es una liga de mucha tradición dentro de la Dirección de Educación Física Estatal. Estamos celebrando 28, 29 años ya de que se vienen realizando estos torneos. Quien busca ser protagonista en el presente torneo con su equipo Tiburones Rojos Filiar Jalapa es el delantero Luis Roberto Andrade Tenorio, quien confía en los integrantes de su equipo. Sí, sí, para echarle más ganas y para ganar esta liga. ¿Cómo te has sentido con tu equipo? ¿Qué es lo que esperas en el torneo? Pues me he sentido muy seguro con mi equipo para ganar. En el presidium de la inauguración también estuvieron presentes el profesor Antonio Pérez Caiceros e invitados especiales, quienes bajaron a dar la patada inaugural de un torneo que arranca el fin de semana, pero que aún tiene abiertas las inscripciones. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán. El voluntariado de la Secretaría de Seguridad Pública nos invita a todas las familias jalapeñas a participar en la carrera Jalapa Se Mueve 2015. Este año se apoyará a las familias de Calcahualco, que en pasadas fechas sufrieron estragos causados por los desastres naturales que azotan a esa región. Jalapa Se Mueve 2015 arranca el sábado 18 de octubre a las 8 de la mañana en el Estadio Heriberto Jaracorona, el Estadio Jalapeño. La invitación para consultar más datos en www.jalapasemueve.com Consulte las bases y participe en esta carrera. Y efectivamente para esta carrera yo agradezco la visita que tenemos aquí en el estudio de Más Deportes del arquitecto Damián Hernández Martínez, coordinador de voluntaria de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de la Cruz. Arquitecto, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a su casa aquí en Más Deportes. ¿Qué novedades tiene esta carrera? Bueno, pues la novedad principal que traemos hoy es que vamos a una carrera el domingo 18 de octubre en el Estadio Jalapa, sí, familiar. También tenemos una carrera de competencia, una carrera infantil de un kilómetro, pero básicamente lo que buscamos es la convivencia familiar de las familias jalapeñas y de toda la ciudad veracruzana y los invitamos a que hagan su donativo, que lleva causa, una noble causa. ¿Dónde se pueden inscribir todavía? Sabemos que hay pocos espacios para que se puedan alzar y ¿cuál es el límite? Pues tenemos un límite de mil competidores, esperemos que con el apoyo de ustedes incrementemos estas inscripciones. Tenemos en las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Pública, en el centro de la ciudad, tenemos en BW, tenemos en un gimnasio y bueno, lo pueden hacer directamente en nuestra página en línea, www.jalapacemueve.com Nos han preguntado aquí en Más Deportes, los que ya se inscribieron, ¿dónde pueden recoger sus kits para participar y qué día lo pueden hacer y en qué horario? Bueno, el sábado estaremos ahí prácticamente todo el día, a partir de las 11 de la mañana, en la plazoleta que tiene al frente el estadio... En la chesa del estadio Jalapí. Exactamente, ahí estaremos de 11 de la mañana a 5 de la tarde, prácticamente todo el día, vamos esperando ahí, se está disponiendo un dispositivo vial para que todas las personas tengan esa facilidad de llegar, estacionarse y poder recoger su kit de corredor. Y hoy nos traen ustedes la medalla que van a tener los participantes. Sí, la medalla que amablemente una empresa conocida aquí de Jalapa, Veracruz, pues nos está patrocinando, esto lo estamos haciendo con muchas empresas veracruzanas que han confiado en nosotros y gracias a ellos estamos haciendo posible este bonito evento. ¿Hay un límite para inscripciones? Mil personas, mil participantes. ¿Y ya están cerca? Ya estamos cerca, esperemos que en estos días repunte, esperemos, los invitamos nuevamente a que se inscriban, a que participen, a que se acerquen a los puntos de venta, a que nos chequen en el triple W Jalapa se mueve, ahí estamos todos los datos. Arquitecto, yo agradezco que esté con nosotros esta noche, que invite a esta carrera que tiene una causa muy importante, que se divierta, que participe con la familia, los niños se quedarán solamente circulando en el estadio, los demás irán a su recorrido y regresarán todos para integrarse al estadio Jalapa. Exactamente, así va a ser. Y al final tenemos las competencias infantiles, que ya estén todos los competidores en el estadio y poderlas realizar ahí. Arquitecto, muy amable. Muchísimas gracias. Y que haya éxito, como ya está asegurado, en esta carrera Jalapa se mueve. Sí, yo espero que sí. Muchísimas gracias y ahí los esperamos, con mucho gusto. Y el atletismo veracruzano está consiguiendo varios espacios con la intención de buscar más talentos para futuras competencias, inclusive la Olimpiada Nacional. Con el objetivo de encontrar talentos y encauzarlos en pruebas de pista o de campo a temprana edad, la Asociación Veracruzana de Atletismo efectuó en la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez la primera etapa del programa, Buscando Talentos. Vamos a volver a fomentar la base del atletismo. Tenemos que guiarnos en los niños, en los más pequeños, para fortalecer una selección de Veracruz. Todos los lugares donde existe pista de atletismo en Veracruz, vamos a ver un evento de esta magnitud. Por supuesto, se va a hacer unado a lo que es el selectivo de Olimpiada Juvenil. Vamos a entrar de lleno con el Instituto Veracruz Nacional del Deporte para organizar con instrucciones, por supuesto, de la CONADE, porque parece ser que se va a reestructurar nuevamente la Olimpiada Juvenil. La próxima etapa del programa Buscando Talentos se realizará en el Estadio Jalapeño el próximo 31 de octubre del año en curso. Para más deportes, Giovanni Morón. El equipo de béisbol que representa al Ayuntamiento de Jalapa viajó a Colombia, a Cartagena de Islas Colombia y trae el subcampeonato de un evento internacional del denominado Rey de los Deportes. El equipo del municipio de Jalapa representó a Veracruz y a México y es subcampeón de la serie internacional de béisbol Bolívar Ganador, realizada en Cartagena de Indias, Colombia. En este certamen participaron equipos representativos de México, Puerto Rico, República Dominicana y Colombia. En la tercera y última jornada, México le ganó tres carreras por una a Puerto Rico y República Dominicana dio cuenta de Colombia seis carreras por cinco. La clasificación quedó República Dominicana campeón, subcampeón México, Colombia tercero y Puerto Rico en cuarto lugar. Para más deportes, Ariel Ortiz. La Academia Cinta de Jalapa participó en un evento internacional y estuvo presente en el estado de Quintana Roo. Fueron 24 las gimnastas de la Academia Cinta de Jalapa que participaron en evento internacional de gimnasia que se desarrolló en la ciudad de Cancún, comentó la entrenadora Violeta Carmona. Asistimos a Cancún, a un evento internacional donde participaron más de 1.100 gimnastas. Participaron aproximadamente 30 gimnasios y países como Honduras, Costa Rica, de México, muchos gimnasios. Es una competencia muy importante a nivel nacional y a nivel internacional. Y bueno, decidimos participar con 24 de nuestras gimnastas que representaron muy dignamente aquí a nuestro club y a Jalapa. Entre los objetivos de participación se encuentra el fogueo para las deportistas previo a su participación en futuras competencias. Mira, ahorita tenemos en puerta el campeonato regional y sobre todo y lo más importante que tenemos ya a un paso es la Copa Cinta, que es el 30 y primero de noviembre, el 30 de octubre y primero de noviembre en el gimnasio Allende. Vamos a invitar a clubes de Jalapa, clubes de Veracruz, vienen clubes de México, aproximadamente hay una participación de 280 gimnastas. Y bueno, es una copa de invitación muy bonita donde queremos promover la gimnasia y queremos que nuestras gimnastas brillen y se desarrollen cada vez más en este deporte. Con información de Eric Salgado, reportó para Más Deportes, Israel Rivera Lara. La Asociación Mujeres Apoyando Mujeres, Asociación Civil, les invita a participar en la segunda gran carrera contra el cáncer de mama. Sábado 17 de octubre, 6 de la tarde, Macro Plaza del Malecón, en el puerto de Veracruz, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Apoya esta actividad con causa, participa con tu familia en la caminata de 3 kilómetros o en la carrera de 5 kilómetros. Tenemos informes e inscripciones a través de Facebook Carrera Mujeres Apoyando Mujeres. Radio Televisión de Veracruz, Invita. El pasado fin de semana en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río ya se efectuó el primer selectivo estatal con la intención de estar encontrando a los mejores representantes del taekwondo para futuras competencias, entre ellas, claro está, la Olimpiada Nacional. Este fin de semana se desarrolló en la zona conurbada el primer filtro selectivo de taekwondo estatal con miras a la conformación del equipo veracruzano que competirá en la Olimpiada Nacional 2016. El objetivo del taekwondo es trascender y mejorar el ranking nacional, además de ganar más oros en el máximo evento federado en el país. Si no está tiempo de preparar a los atletas previo a la etapa final de los filtros que es la que convoca ya el Instituto Nacional del Deporte con todos los municipios y vaya de mejor forma física para que cuando venga el regional tengamos una gente que ya haya trabajado mínimo seis meses previo a la etapa regional. De lo que se busca, ¿no? El año pasado no nos fue muy bien en el medallero general en cuanto a mí haciendo el taekwondo. Entonces, eso fue una mecánica de trabajo que no está inventada ni por capricho de alguien. Está trabajando gente con nosotros que ha estado llevando equipos a Juegos Olímpicos que se están contratando por parte de la asociación para llevarnos con la programación de todo esto. El segundo filtro clasificatorio se realizará en la primera quincena del mes de diciembre. El tercero se efectuará entre los meses de enero y febrero de 2016. Para más deportes, Giovanni Morón. En la zona sur de nuestra entidad se efectuó un curso de certificación para jueces de boxeo. Con la intención de poder estar actualizados en lo que refiere al reglamento del pugilismo con Miras a lo que será el proceso de Olimpiada 2016, la coordinación de la zona sur de boxeo aficionado en conjunto con la Asociación Veracruzana de la Especialidad realizaron una certificación de jueces y árbitros, curso efectuado en el gimnasio popular del Bicentenario de Coatzacoalcos, al cual asistirían 20 personas a tanto locales como de Nanchitala, Minatitlani y Santiago Tuxtla. En este curso son los cambios de regla en cuanto al boxeo olímpico, a lo que se refiere que ya no se usa careta, que los golpes son más sólidos, que se fluye más el combate, que se está manejando más al profesional para que estén todos actualizados y sepan cómo actuar y salgan adelante en los eventos regionales y nacionales. Posición de jueces, tiempo, revisión de equipo, pesos y protocolo de árbitros fueron algunos de los aspectos vistos en esta ocasión. La verdad que es magnífico que nosotros los entrenadores nos demos la oportunidad de actualizarnos, porque es bien importante que nuestros muchachos a los que dirigimos tengan la completa seguridad de lo que están haciendo arriba del ring. Por último, el referee Raimundo González Zamora apuntó que tras este primer curso se espera poder llevar a cabo el siguiente en el venidero mes de noviembre. En la cámara, Rodolfo de la Cruz. Para más deportes, Enrique Martínez. Más Deportes los invita a participar en la séptima edición de la Media Maratón Salana 2015. Se llevará a cabo el domingo 25 de octubre a las 7 de la mañana en el Estadio Jalapeño. Para mayor información, visiten las redes sociales de Más Deportes o en la www.salanamediomaraton.com La magia de la lucha libre, la AAA se presentó en el Auditorio Benito Juárez de la Ciudad de Veracruz. Hizo vibrar a todos los asistentes. La tercia ruda conformada por Pentagón, la Parca Negra y el Hijo del Fantasma vencieron a los técnicos Fénix, la Parca y el Mesías en la magna función de lucha libre AAA realizada en el Auditorio Benito Juárez. Ha tenido una evolución constante. Yo creo que lo más importante como luchadores profesionales a nivel estelar es mantener siempre la posibilidad de seguir aprendiendo a donde vayas. Si vas al bando rudo, aprender de la rudeza. Si vas a Estados Unidos, aprender lo que ellos hacen porque sí, la mejor lucha libre del mundo es la mexicana, pero uno como luchador tiene que aprender también de otras técnicas, de otras culturas, de otros países. En la lucha preliminar, el desafío local de Máscara contra Cabellera, el Químico venció a El Conquistador, por lo que el rudo porteño mantuvo vigente la incógnita de su identidad. Para Más Deportes, Giovanni Morón. Bueno, pues Octagoncito señala que la lucha libre mexicana se mantiene como una de las mejores del mundo. Triple A, mira, se denomina por ser la mejor lucha libre mexicana, la mejor del mundo porque tiene ahorita, si te das cuenta, tiene los mejores estelares del mundo, se puede decir, porque mira, Alberto del Río, Rey Misterio, Místesis, que pues estaba con nosotros. Vamos a hablar de luchadores que han venido sobresaliendo como Pentagón Junior, como lo que es Fénix, y algunas otras luminarias. En cuestión de mini estrellas, pues también está Mascarita Sagrada, está los mini psychocircus, qué decir de, pues, de Parquita, hay varios todavía que están fuertes ahorita en Triple A. Mira, gracias a Dios, yo creo que la nueva comitiva, lo que es la licenciada Maricela, la licenciada Joaquín Roldán y Dorian Roldán, yo creo que me han estado dando mi lugar hasta el momento, gracias a Dios, yo no he pensado nada, yo creo que lo que yo conozco es algo de lealdad, tengo 19 años en la empresa, estables, en un estatus, ahí puesto al 100%, entonces, yo hasta el momento, yo conozco lo que se llama lealdad y yo no me he movido, ni me moveré por el momento de ahí, puesto que la empresa me está dando mi lugar. El equipo Balcones Rojos de Veracruz, único representante de nuestra entidad de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, arrancó ya su segunda semana de pretemporada y con nuevos integrantes. Con la incorporación del jugador Michael Pérez, los Balcones Rojos Veracruz iniciaron su segunda semana de pretemporada en el Auditorio Benito Juárez. El roster ha respondido muy bien al trabajo físico impuesto por el preparador Jesús Tejeda. Vamos mejorando, vamos mejorando, los muchachos no llegaron, no llegaron tan mal, ¿me entiendes? Como en otras ocasiones que llegan, no llegan bien físicamente, llegaron bastante bien y estamos empezando a trabajar en todo lo que es protección, prevención de lesiones y encaminándolo a mejorar la explosividad y el trabajo que es el básquet. Llevo ya muchos años trabajando con los jóvenes en esto y ya tendremos experiencias sobre lo que tenemos que hacer en cada una de las etapas de la preparación. El objetivo es que lleguemos a los play-offs en una buena forma deportiva. Este martes se incorporará a los entrenamientos el seleccionado nacional y refuerzo porteño Marco Ramos. Para más deportes, Giovanni Morón. El equipo mexiquas de la Universidad del Conde arrancó ya su participación en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano en categorías juveniles. Qué mejor que iniciar con una victoria en casa de 35 puntos por 15 sobre los Tigres de Coacalco. Así iniciaron los mexiquas de la Universidad del Conde su primera participación en la categoría juvenil en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano la UNEFA que dejó satisfecho al rector de la institución Marco Antonio Conde. Sí, es una muy buena experiencia para los muchachos. Yo creo que va a crecer mucho nuestro programa. Esperamos, creemos que tenemos un equipo muy competitivo y que está muy listo para llegar a cosas grandes. Con todo lo anterior se consolida el programa de fútbol americano en la Universidad del Conde ya que tienen en planes estar en la Liga Mayor a corto plazo. Sí, bueno, nuestra meta es muy clara. En tres años más tener un equipo de Liga Mayor representando nuestra ciudad y nuestra universidad en UNEFA y que podamos estar a ese nivel. En el emparallado de la Cueva del Tejón, los mexicas se fueron al descanso con la ventaja a la que nunca perdieron para ilbanar su primer triunfo sembrados en la Conferencia 3 Carlos Ramírez Jasso que en la segunda semana de la UNEFA Juvenil Torneo Otoño 2015 se presentarán ante patriotas del Colegio Lasalle que ganaron su primer compromiso 28 a 6 a los frailes de la Universidad del Tepeyac. Para más deportes, Carlos Serrano Obazán. También por su parte, el equipo Halcones de la Universidad Veracruzana de Fútbol Americano categoría juvenil arrancaron con el pie derecho en la Organización Nacional Estudiantil. Halcones derrotó dentro de la división de 17 años a domicilio al equipo Gamos de la Universidad Marista con marcador de 24 por 21 en lo que representó su primera victoria del certamen juvenil. Su segundo compromiso, primero como local por supuesto, será ante el INSEC de la Universidad del Valle de México el próximo domingo 18 de octubre. Estarán ya en casa estos halcones de la Universidad de la categoría juvenil. Tiempo ya de revisar cómo está la respuesta a la pregunta que tenemos para usted en cada una de las emisiones de Más Deportes. En esta ocasión hablamos sobre el nuevo director técnico de la selección mexicana. Triunfará el colombiano Juan Carlos Osorio al frente del equipo mexicano. El 57% no. Se ha despegado mucho, dice que sí, pero un 43% señala que no. y muchos después del triunfo en Tuca Ferretti señalaban que ¿por qué no continúa? Ferretti dijo que solamente había hecho un compromiso para dirigir parcialmente al equipo nacional. Llegamos así al final de esta emisión de Más Deportes. A nombre de todo el equipo que le hace posible que tenga usted excelente inicio de semana. Con permiso, hasta pronto. de esta emisión además de que leo qué vieja y z La radio y la televisión de los veracruzanos La radio y la televisión de los veracruzanos Es la voz, la visión y el latir de Veracruz Que se escucha y se mira en cualquier lugar Transmitiendo el orgullo de gente como tú Con la fuerza que tiene nuestra señal La radio y la televisión La radio y la televisión La radio y la televisión De los veracruzanos En el mar, en la tierra, en el campo y la ciudad El mejor medio de comunicación Transmitiendo la veracruzana identidad Con la fuerza de nuestra programación La radio y la televisión La radio y la televisión La radio y la televisión De los veracruzanos La radio y la televisión La radio y la televisión La radio y la televisión Cuando cultivas conocimiento Llueven de arriba Llueven de arriba Flor y sustento El campo tiene voz Y aquí nos cuenta todo sobre él Veracruz Agropecuario Lunes a viernes 7.30 de la noche Por TVMás Veracidad y relevancia conjugadas Más noticias nocturno Lunes a viernes 9 de la noche Por TVMás